Luz de mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Allí tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupa mi mente un 90% Tu nombre pronunció, muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Desadueñado de mis sentimientos Ay, como has hecho para que te quiera Defiendo de ti como planta en la tierra Sin mover un tema me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Germo mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso al decirte te amo Te grito al mundo, te amo, te amo Si es que no sabes mi amor Cuanto te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!